Aquí estamos en nuestro segmento sexo sentido, nuestros especialistas ya están listos para responder sus preguntas. Por un lado César Merino, sexólogo, que ya lo conocen, es parte de la casa. Y también Cristina Bajaña, nuestra nutricionista, que siempre le viene acompañada con su bebito en panza. Bueno, mucho afrodisiaco será que tomó Cristina, por eso ya. En todo caso, ¿usted qué opina de los afrodisiacos? ¿Creen ellos? ¿Le funcionan? ¿Cuáles son sus afrodisiacos favoritos? Más comunes. O más comunes, por favor cuéntenos, las redes y los números están siempre abiertos para responder sus preguntas. Así es, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, se la voy a hacer a César en este caso, porque no muchas personas saben qué significa afrodisiaco. Por favor, César. Pero afrodisiaco es toda sustancia que al entrar al organismo produce un placer. Ya. Un placer nada más. Puede ser comida, puede ser olea, hay olores, hay olores que son afrodisiacos, claro, sabores, colores también. Es toda sustancia que a lo que entra al organismo comienza, te produce un placer y una estabilidad en el organismo. ¿Y palabras? Porque hay personas que durante el acto sexual les gusta que les hablen o hablar y dicen palabras y eso como que los enciende un poco más. Claro. Hablando de placer. Estimulante, ¿no? Claro, eso me debería ser estimulante. ¿Eso puede ser un afrodisiaco o no necesariamente? No necesariamente, porque afrodisiaco es más de estas sustancias que entran al organismo. En cambio, las latas son su manera de expresión. Claro, sí. Ahora sí, Cristina, tú aquí nos has traído algunos alimentos que son afrodisiacos o se considera que son afrodisiacos. Se considera que son afrodisiacos, pero realmente no hay a día de hoy un alimento que por sí solo se puede decir que te lo comes y que te aumenta la líbido o el deseo sexual. ¿Qué es lo que sí suele pasar? Lo que él mencionaba, el ambiente, el hecho de utilizar la frutilla y derretida con el chocolate y crema de leche y la leche condensada. Es más, es una cuestión de ambiente que te predispone emocionalmente para el momento de la relación sexual, pero no es tanto porque el alimento tenga un poder especial más allá de sus antioxidantes y de que sí, son alimentos salvables. Estamos hablando de almendras, de maní, de aguacate, de frutillas, de chocolate, que entra perfectamente bien. ¿Qué sucede con algunos alimentos? Algunos alimentos elevan la temperatura corporal, por ejemplo, los que tienen capsaicina, por ejemplo, el jengibre. No sé si has probado el jengibre que es súper picante, tienes también el ají como tal, tienes la canela, entonces la mezcla de estos alimentos te puede elevar la temperatura corporal, pero no hay afrodisiacos. Cristina, pero existe un plato típico aquí que se llama el rompecolchón. El rompecolchón es un poco de marisco que se ponen en realidad en donde están ostiones, ostras, camarones, pescados, etcétera, todos los mariscos. Y dicen que es un alimento súper afrodisiaco. ¿Dicen o lo has comprobado? No, yo nunca lo he comido. No, no, no lo he comido. Yo rompo colchones sin afrodisiacos. Mejor no digas tanto. A ver. Verás, lo que pasa es que hay alimentos que son ricos en zinc y en magnesio. El zinc y en magnesio es muy importante para nosotros los hombres, para la próstata, para la mujer en el útero. Entonces estos alimentos, cuando llegan al organismo, comienzan a vasodilatar, es decir, que aumenta la circulación, lo que llaman el calor que llaman. Ya, ok. La vasodilatación general, aumenta la vasodilatación. Entonces cuando comienzas a tener una vasodilatación en la pelvis y resulta que estás solito o estás con tu enamorado, estás con tu enamorado, estás en el ambiente, entonces ahí entra la erección o ahí comienza la lubricación. O sea, sí hay, estimula. Estimula, vasodilata, pero como ella dice, no es que como una frutilla y tengo el deseo. Deseo nada, deseo nada, hasta el día de hoy nada. Ahora, lo que sí es que hay alimentos que te mejoran la salud reproductiva. O sea, hay personas que tienen obesidad, quien tienen sobrepeso, quien tiene diabetes, que tienen cáncer. Usualmente tiene problemas con su función reproductiva, incluso en términos de mujeres. Las mujeres tienen una fertilidad bastante pobre cuando tenemos obesidad. Entonces, para eso lo que sí se recomienda es punto número uno, una alimentación saludable. Estos alimentos entran en una alimentación saludable, digamos, pero no pensándolos como que me va a comer la frutilla para aumentar mi libido, sino si es que puedes mejorar tu peso. Si puedes hacer actividad física de esa manera, estás mucho más activo y mejoras la irrigación sanguínea en general, sería lo óptimo. Bueno, y también en nuestro país, en diferentes zonas del país, también hay creencias, y viene de la cultura también, que por ejemplo, hay sopas. Las criadillas del toro, hay del útero de la vaca, hay una cosa que se llama guaguamama, si no me equivoco, corríjanme, que también, no sé si es algo de la parte reproductiva de la vaca, o qué sé yo. Que son como que, claro, es parte de los órganos reproductivos de estos animales, que a la larga nosotros consumimos carne de ellos, pero que los involucran con que también tendrá estos efectos. Veraciso estudio, sí, se ha hecho estudio en la universidad respecto de los alimentos, inclusive de la criadilla, todo esto es mundial, y no, hasta el día de hoy no hay ningún alimento. No tiene ninguna relación. Lo que pasa es que visualmente, si estoy cogiendo testículos de toro, entonces tú piensas, al momento que comienzas tú a estimularte pensando que está entrando, es efecto placebo. Es más sugestivo. Es placebo, es placebo. O sea, se habló al respecto de las ostras también, entonces se estudió en las ostras nomás, es efecto placebo por la condición de la ostra, la, 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 la pobre. La letra de tiburón, que es muy afrodisional. Claro, es de los espárragos igual, espárragos por la forma larga, el aguacate, hay, ahora, eh, claro. Lo relacionan con las formas de cuerpo humano también. Por la forma, el aguacate se le reforma, no, 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 por la cantidad de aminoácidos, sino por la forma de útero. Correcto. La verdad es que somos genios para, no se le reforma todo. El chocolate sí tiene una función, eso sí. Sí, ya nos vas a decir, contestemos a esta pregunta, doctor, pero entonces, estos alimentos son menos ofensivos que el Viagra, es su pregunta. Claro, claro, a ver, verdad, hay alimentos, tampoco que no, un paquete de aguacate y ya esté igual a un Viagra. No, viagra, claro. Medicamentos, medicamentos. Estos alimentos se los comemos frecuentemente o los vamos a hacer para mañana con una dieta y con ejercicio. O sea, mira, el cuerpo tienes que movilizarlo, ya. Si tú haces ejercicio, tienes testosterona, el mejor estimulante para el deseo es la testosterona. Entonces, a todo el mundo de mañana comienzan a hacer buen deporte, alimentar, no sé si bien. El chocolate tiene sustancias que te va a estabilizar el cerebro, o sea, que te da el placer. Sí. Ahora, Cristina, por ejemplo, en el caso de las bebidas, hablan de este famoso jugo de borojó, por ejemplo, ¿no? El jugo del borojó, que eso tiene elementos afrodisíacos. Y en otros casos también, si me lo permita la producción, el vino. Dicen que tiene elementos afrodisíacos. Entonces, háblame de eso. Bueno, el borojó, al igual que otros alimentos, y en el caso del vino, lo que se le atribuye es por los antioxidantes que pueda tener el vino. Pero siempre considerando que el antioxidante del vino queda en una cantidad muy reducida en comparación a la carga alcohólica que vas a consumir. Y el alcohol, pues, justamente para la función sexual, como que no viene tan bien. Solo una copita, si no, ya se le... Ahora, estos alimentos no te van a hacer mal, borojó, es una fruta, nuevamente, que te comas concha, es un marisco, no hay ningún mal. Pero, digamos, consumirlo pensando en este efecto es lo que no vendría, pues, de la mano. A ver, solo respóndame rapidísimo, porque ya nos tenemos que ir a cuenta. ¿Es verdad que los frutos secos también tienen cualidades afrodisíacas? Sí. Ok. ¿Y estas comidas funcionan en mujeres y hombres? Correcto. Sí, pues, ¿por qué no nos van a discriminar aquí? Claro. Pero, ¿sabes qué? Muchos estudios investigan más en los hombres acerca de la potencia sexual y en las mujeres más acerca de la fertilidad. Así que hay estas diferencias, incluso a nivel de estudios, en cómo se ve la sexualidad para mujeres diferenciada de para hombres. Así es. Pero... Eso tenemos que hablar en otra ocasión. Gracias a los dos por estar con nosotros. Y coincidimos todos en que el afrodisíaco mejor es... El amor. Por supuesto. El amor, el detallito, esa palabra oportuna, esa caricia oportuna. Uy, ya se puso. Ya me puse romántico. Vámonos con Eli, mejor.